Bueno, llegó la guagua o el autobús de la dimensión, los generales de la salsa No sé por qué alguna gente no se puede soportar Cuando la guagua que espera no acaba de llegar Algunos preguntan último, otros no hacen la cola Y hay quien a veces le falta el respeto a una señora Al digarse que la guagua ya viene por la rotonda Sale arrollando pa'lante como si fuera en la conga Para subir a la puerta se empujan unos a otros Y a veces sufren la guagua de figuración de rostro Y en la próxima parada nadie se puede correr Y muchos miran las caras cuando así gritan chofer Y muchos miran las caras cuando así gritan chofer Corranse ahí caballero, echen un paso pa' atrás Porque no le dan el puesto a la vieja caridad Corranse ahí caballero, echen un paso pa' atrás Ahí deben el puesto a la niña porque ella viene cansada Corranse ahí caballero, echen un paso pa' atrás Ella viene de Caracas y a la guayra quiere llegar Corranse ahí caballero, echen un paso pa' atrás Son las cinco de la tarde y la cola está preta Corranse ahí caballero, echen un paso pa' atrás Y el calor no se soporta, yo no sé qué pasará Corranse ahí caballero, echen un paso pa' atrás Allá viene una mulata que se quiere desmayar Albor diga, dile a mi compadre rojita que no se monte en esa guagua Porque si lo ve la vieja caridad ¡Ay mamá! Uy, los trombones del melao A puño cerrado Vladimir, dame cable La gente ya está gritando Echen un paso pa' atrás Denle el cuento a la señora Echen un paso pa' atrás Que ella se está desmayando Echen un paso pa' atrás Pero yo creo negrita que está preñida Echen un paso pa' atrás Echen un paso pa' atrás Echen un paso pa' atrás ¡Para vivir! ¡Esta rumba no da para nadie! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La rumba ya comenzó ¡Oh, oh, oh, oh! Y aunque nadie me lo crea la dimensión se coló ¡Oh, oh, oh, oh! Llegaron los generales ¡Oh, oh, oh, oh! La guagua ya se llenó Estoy pidiendo permiso al público presente Ayúdenme por favor, ustedes que son mi gente Señoras y señores, consideren mi trabajo Para que puedan subir los que quedaron abajo Hay una señora en San Luis de Gagua Porque la volvieron loca en la cola de la guagua Córranse ahí, pero que córranse ahí Córranse ahí, pero que córranse ahí Ahí vamos Córranse ahí Oye Córranse ahí En la guagua Córranse ahí La gente que va para Guarenas Córranse ahí Los teques, la guaira Córranse ahí Que se monten o se quedan Córranse ahí Ok Córranse ahí Córranse ahí Córranse ahí Vaya Y se montaron en el autobús de los generales de la salsa Pongan atención ahora A la que voy a cantar El problema de la guagua Eso tiene que cambiar Yo sé que la gente es buena Y tiene cultura Y es por eso que a la guagua No le rayan la pintura Cuando lleguen a la parada Hagan la cola No se le metan alante A la niña que está sola Ay mamá Esto se ha puesto caliente Del calor que aquí está haciendo Se me derristen los dientes Ay mamá Esto se ha puesto caliente Oye No rayen el autobús Ustedes son buena gente Ay mamá Esto se ha puesto caliente Oye Cuida lo que eso es tuyo Cuida lo que eso es tuyo Ay mamá Esto se ha puesto caliente Están gozando en la guagua Está bailando mi gente Ay mamá Esto se ha puesto caliente Ya llegó la dimensión Vamos a gritar de frente Uy Y esa guagua viene Sin frenos ¿Qué pasó? Y le mete al gordo ¿Qué pasó? Otra vez Bueno hijito Déjame dar permiso Voy casando Ay Ay Pero mira Es que ya está aquí La dimensión Rodrigo Albóndiga Vamos Se da cuenta ¿Pero tú? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta metida aquí? Ay no siéntate Siéntate Ay Hay que buscar una ruta De guagua Felicito Ay